Saludos amigos y bienvenidos a una noche de estrenos más del Teatro Está de Moda. Hoy celebrando la apertura del 53 Festival de Teatro Puerto Riqueño del Instituto de Cultura, dedicado a la primera actriz Luz María Rondón. Y el Teatro Está de Moda no podía faltar con esta maravillosa actriz a quien se le dedica este festival. Vamos a ver y entrevistar y ver lo que está pasando por ahí, así que síganme, seguimos de moda. Bueno mi gente, estoy nada más y nada menos que con Víctor Alicia, que también está aquí en la apertura del Festival de Teatro Puerto Riqueño. ¿Cómo estás Víctor? Bien contento, esto es como el espacio de ver todos los compañeros de teatro que a veces no nos vemos, que antes nos veíamos en La Fortuna, que era el centro en la década de los 80, La Nueva Fortuna. Y es bien lindo, es como la clase graduanda cuando se reúne. Y de verdad el homenaje a esta gran compañera Luz María Rondón, para mí bien merecido y bien contento, bien contento porque ella es musiana. Ah, y estás haciendo mucho teatro Víctor. Sí, estoy haciendo teatro y ahora regreso con Entrando por la Cocina y estuve en el... Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños señor senador. Y nada, y haciendo, y prendiendo un proyecto con Cristina Sexto y Yuluis. Es que no me acuerdo el nombre del compañero, pero amigo mío. Yuluis, Yuluis. Yuluis, porque vamos a hacer un proyecto de tres monólogos. Ah, exacto. Próximamente el homosexual de los 70, el transexual y el cibernético. Pero como todos se unen con un bien común que es la lucha política, porque la lucha gay es una lucha política, no partidista. Es como la lucha de los negros, como la lucha de las mujeres, es una lucha de derechos humanos. Ya estaremos por ahí entonces. Seguro que sí, va a ser un palo. Eso es así, pues vamos a entrar que ya está todo el mundo entrando, así que seguimos de moda. Está pegado. Bueno, y ahora estoy en grata compañía de la actriz Luisa Justiniano. Luisa, bienvenida al Teatro Está de Moda. Buenas noches, buenas noches. Y que estamos aquí, ¿verdad?, celebrando el Teatro Puerto Riqueño. Celebrando el Teatro Puerto Riqueño y homenajeando a esa tremenda actriz Luz María Rondón, que tantos años lleva con nosotros. ¿Y cómo te sientes con esta? Pues esto es una celebración, ¿verdad? Sí, encontrarme con todo el mundo. Tú sabes que a los actores nos encanta encontrarnos unos con los otros. Así que aquí, güey, bien contenta. A celebrar, pues, te dejo para que sigan por ahí. Seguimos de moda. Y ahora estoy en grata compañía de uno de los responsables de que este festival de teatro se lleve a cabo con el señor José Martínez. ¿Cómo estás, José? Buenas noches y gracias por decir presente en esta apertura del 53 Festival de Teatro Puerto Riqueño, dedicado a Luz María Rondón, a esa gran actriz puertorriqueña. Con ella estuvimos hablando y está bien emocionada. Y es bueno saber que le damos como con un giro nuevo a estos actores veteranos, que son nuestro gran ejemplo, de que comienzan y se sienten como nuevos nuevamente. Y le agradecemos mucho al Instituto por reconocer la labor de Luz María. Cuéntanos sobre las obras que van a ver, que vamos a tener en cartel. Tenemos cinco producciones en este Festival de Teatro Puerto Riqueño. Aquí tenemos el cartel, no sé si lo pudieron ver. Sí, lo vimos, ahorita lo vimos. Y entonces tenemos la producción de ballet de San Juan con la Bruja de Loíza. Esto fue un ballet que hizo Don Ricardo Alegría con Ana García, y que ahora ellos quieren hacerlo en homenaje póstumo a Don Ricardo Alegría. Que tenemos el estreno de la obra El joven Barbosa, escrita por Alina Marrero, y que se va a estar presentando aquí en el Teatro Francisco Arribí, pero en el mes de octubre. Entonces continuamos con la Memoria del Olvido, que va a estar este fin de semana en el Teatro Victoria Espinosa. Y aquí, perdóname, la Memoria del Olvido va a estar aquí. Y entonces, la Caja Hermética, que va a estar entonces luego en el Teatro Victoria Espinosa. O sea, que hay una gama de diferentes cosas que la gente puede ver. Y autores nuevos, así que queremos que el pueblo de Puerto Rico venga y disfrute del Festival de Teatro puertorriqueño, que asistan al teatro y que apoyen a nuestros artistas puertorriqueños. Que por eso el teatro está de moda, miren cómo está este lobby, está repleto, y lo queremos ver así durante las cinco producciones. Así que, José, una vez más, gracias por estar con nosotros y seguimos de moda. Bueno, mi gente del Teatro Está de Moda, estoy en grata compañía en este Festival de Teatro puertorriqueño del Instituto de Cultura. Con la galardonada, Luz María Rondón está aquí. ¿Cómo estás, Luzma? Hola. A quien se le dedica este Festival de Teatro, que es un honor tenerte aquí siempre. Y esta energía que ella nos da de toda la vida cuando estamos comenzando, es nuestra gran maestra y nuestra madre. Y estamos bien contentos de que se te dedique este festival porque te lo merecías hace mucho. Bueno, muchas gracias. Yo estoy muy, muy emocionada. Realmente hasta nerviosa, que no suelo ponerme nerviosa. Pero en esta noche he saludado a tantos amigos que hace tiempo no veía. Mucha gente que me ha traído como una caravana de recuerdos. Porque desde mis comienzos, cuando yo empecé hace 53 años a trabajar, aquí hay amigos míos. Y hasta los que ahora son el nuevo cuño, como decimos, también están aquí. Así que eso me hace sentir muy feliz, muy honrada. Yo digo, bueno, yo he sembrado amor y estoy cosechando amor. Así que gracias a todos, gracias a ti, gracias a todo el amor que me han dado. Para ustedes trabajo y el público es bien importante porque sin público no hay teatro. Eso es así, gracias, Luzma. Como siempre, seguimos de moda. Yo me quedo aquí acariñadito. Gracias. Gracias. El teatro está de moda te invita al regreso del afamado musical de Broadway, Evita. Desde el 20 de abril, en el Teatro de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. En el 2011, más de 13.000 personas fueron testigos de esta magna producción. Para boletos, llama al 792-5000 o entra a tcpr.com. Ven a revivir la magia de este músico. ¿Ya vieron? 100% exacto, te creo. ¿Me crees? Claro, pero mira, que me escutó con el PR de Puerto Rico. Claro. Mi gente, le estamos dando la bienvenida al teatro esta de moda. ¿A quién? A Teachers. Nuestros nuevos amigos de moda, miren. Mira qué linda. Mira qué bonita. Mira la camisa, ve a tomar vueltas. Está bonita, cómo linda. Mira, mira, mira. ¡Teachers! ¡Qué bonita! ¿De moda, la que sí? ¡Así que fin el día! Gracias por ver el video.